¿Alguna vez has pensado en adoptar? El día de hoy me encuentro en las oficinas de WUF porque vamos a conocer todo sobre su plataforma de adopción. Vamos a conversar con Mauricio Vargas. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Karen. Muy bien. Y hola a todos los amigos de Quién Cuida Quién. Mauricio, cuéntanos, ¿qué es WUF? WUF es una asociación que nace hace dos años. En realidad, la idea de nosotros es trabajar bajo un propósito. Trabajar bajo un propósito que es crear un mundo mejor para los perros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras diferentes. Uno es promoviendo la parte de adopción. Adopciones de perros que están ahorita en los albergues, que están afiliados a WUF. Y la otra parte es promoviendo la tenencia responsable y los cuidados del perro. Ustedes trabajan con diferentes albergues. No es que ustedes sean un albergue. ¿Puedes explicarnos bien eso? Porque algunas personas que ven a WUF piensan que WUF es un albergue de perros. Sí. De hecho, nosotros no somos un albergue. Nosotros lo que hacemos es que hemos afiliado a diferentes albergues. Ahorita estamos trabajando con seis diferentes que están alrededor de todo Lima. y nosotros damos en adopción a todos los perros que ellos tengan. Colgamos en nuestra página la foto de los perros y nos encargamos de todo el proceso de adopción. El proceso de adopción y el seguimiento post-adopta. ¿Qué se necesita para adoptar un WUF? En realidad lo único que se necesita es que entren a nuestra página www.wuf.p Encuentren al perro ideal. Van a encontrar al WUF, y se los aseguro, van a encontrar al WUF que más les guste, al WUF ideal para ustedes y su familia. Y a través de eso llenan un formulario. Este formulario vamos a leerlo, vamos a verlo. Y a cabo de dos días vamos a contactarnos con ustedes. Y nosotros vamos a poder hacer una entrevista vía Skype para conocer un poco qué es lo que piensan de tener una mascota y poder agilizar el proceso. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de adopción? Aproximadamente una semana. Una semana para que la persona, entre los tiempos de coordinación y todo, y el perro pueda llegar a casa, es una semana. ¿Y qué pasaría, Mauricio, si la interacción no es correcta? Si se ve que no hay afinidad. De hecho, muchas veces lo que hemos visto en la entrevista es que la persona puede que haya escogido a un perro increíble, pero para su rutina no es la mejor. Entonces lo que hacemos es sugerirle a algún otro perro que se adecue mejor a la vida que tienen. Cuando uno intenta adoptar siempre lleva la esperanza. ¿Qué pasaría si de pronto esa persona no cumple con esos requisitos? ¿O cuáles son los requisitos que si esta persona no cumple no se le va a dar al perrito adoptado? De hecho, nuestra idea es que, por ejemplo, si es un cachorro y el perro todavía no ha tenido los meses adecuados para ser esterilizado, la persona, si no quiere esterilizarla, nosotros por políticas no lo damos en adopción. Tenemos una política de esterilización de todos los perros que damos en adopción. Eso podría ser un caso. Otro puede ser el tema de la rutina. Y nosotros le comunicamos y intentamos ser bien cautelosos al momento de hablar con ellos porque no buscamos ofenderlos, sino al contrario, buscamos que adopten a un perro, pero que realmente el perro sea el perfecto para ellos. Y por eso es que nuestro sistema y el proceso de entrevista es bien riguroso para eso. ¿Hay auspiciadores para WUF? ¿Hay aliados? Exacto. De hecho, nosotros tenemos un modelo distinto que no va por el lado de vivir por donaciones. Si bien somos una asociación, trabajamos con marcas, trabajamos con patrocinadores en los cuales nosotros podemos ayudarlos a hacer un marketing con causa y ellos nos ayudan también para poder atacar el problema de los perros que están ahorita buscando un hogar. Podemos hacer eventos con ellos como WUF en tu oficina, donde vamos con los perros a las oficinas de las personas, creamos un ambiente diferente, podemos hacer de repente actividades en algún lugar, en algún espacio donde se muestra el producto, pero no con la idea de vender el producto, sino de vender la experiencia de tener un perro. Y eso es como lo que trabajamos juntos con las marcas. ¿Y el tema de WUF en tu oficina puede ser para cualquier empresa o solamente para empresas que están aliadas con WUF? No, en realidad es para cualquier empresa. Al momento de contactarse con nosotros, ya están siendo un aliado. O sea, no se trata de que estén inscritos como un aliado, sino simplemente quieran colaborar con nosotros a crear un mundo mejor para los perros. Entonces la idea es llevar a estos perros a sus oficinas y que la gente tenga momentos diferentes y de repente si tienen preguntas de cómo criar a su propio perro, que nos las hagan y en lo que podamos vamos a ayudar. Me contaste hace un momento que también cuentan con entrenadores. Juntame un poquito más. Sí, de hecho tenemos unos entrenadores, digamos, contactos con entrenadores que podemos sugerir al momento de que la persona tiene un nuevo WUF en su casa. Entonces buscamos que este perro tenga en estos primeros tres meses, que es más o menos lo que calculamos, que lo que se demora un perro en adaptarse a una nueva familia, pueda tener la mejor adaptación, la adaptación más rápida y que un entrenador pueda ayudar es en realidad vital, porque los perros llegan, los perros caguejeros llegan siempre con una carga ya, no vienen cachorros normalmente y si vienen cachorros también de repente llegan con un carácter, un temperamento, que tienen que amolarse esta nueva familia. Entonces al momento de salir del albergue de repente tienen que entrar a una casa donde no conocen a nadie y tienen que encontrar su espacio, la persona tiene que también darle a entender que ellos son los dueños de la casa y el perro es un perro y finalmente tiene que tener su espacio también. Muy bien, ¿puedes recomendarle a todo nuestro público que adopte mediante WUF? Sí, de hecho los invito a todos a entrar a www.wuf.pe Nosotros estamos en la parte de sección Adopta y aquí vas a poder encontrar a todos los perros. Además en la página puedes ver todo lo que WUF está haciendo en temas de responsabilidad social, como voluntariados, puedes unirte a la manada WUF como voluntario, si tienes un albergue y buscas alguna ayuda de entrar con nosotros, puedes también contactarnos y nada, los invito a todos a conocer un poquito más de WUF. Muy bien, ya saben, ya podemos contactar con WUF para encontrar a nuestra mascota, Guidadel, muchas gracias Mauricio. Gracias a ti Karim. Muy bien, terminamos con esta nota, espero que les haya servido y les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima.